Aparte, porque él estuvo en la tribuna observando el partido y dando indicaciones, pero después no se le permitía ingresar. Fue hasta el túnel, no ingresó al Camerín, después se fue a la tribuna de Oriente, dio más vuelta que un pollo a la brazo. Sí, es verdad. Todo un tema especial con careca. Pero este, ¿por qué no se queda en la tribuna y listo? O no sabía de repente. Yo tengo entendido que no se puede ingresar. Ahí va Jiménez, roba bien Jiménez, está en la cancha Sánchez. Muy flojito, muy flojito lo de Jiménez, Erika. Comienza a entrar en una zona parecida a la de Renzo Benavides. Yo creo que Benavides y Jiménez están, bueno, Jiménez tienen unos cuantos goles, pero la presión de las camisetas más grandes del Perú, Darío Valencia, si no funcionas como nueve, vas a cargar una mochila llena de piedras. Pero lo que es cierto también es que hay jugadores que en equipos más chicos responden y cuando se ponen estas camisetas les cuesta más. Lo que pasa es que Jiménez viene una para, o sea, de alguna manera... No, que para, ya tiene como 15 partidos y una para. No, yo sé, pero viene de no jugar frecuentemente en Argentina. A mí me parece que algo de jerarquía le falta para jugar por estos clubes grandes. Empiezo a darte la razón. Creo que Jiménez tiene que demostrar... Albert Caballero por dejar jugar se equivocó demasiado. La racha de los goleadores, Gonzalo, son muy simulares. Es verdad, es verdad. No sabes por ahí Jiménez, la tercera fecha se destapa, la segunda rueda, marca 5. Roja para Inostrosa y aquí el Chino Rivera firmaba evidentemente el empate y era lógico, ¿no? Claro, claro. Le ganó Alianza y empata con la U, me parece que no era un mal resultado para el cuadro santo. Lo tumba Inostrosa, lo hace caer, tenía María. Ahora, sigo pensando... Segunda María. Eric, sigo pensando que va a extrañar mucho San Martín a Levisamón. Le falta esa fantasía, ese desparpajo para desequilibrar. Sin ninguna duda. Porque el PP Díaz hoy día ha absorbido prácticamente por la marca de la U. El chato García. Le sacó la vuelta a García, ¿no? La gente lo pifió de alma, pero García levantó el brazo como si se fuese... Entendiendo que era... Pero hizo un buen partido. Sí, claro que fue. Tuvo que luchar un poco... El partido en ese tiempo me pareció muy aburrido. Muy aburrido. Perdió ritmo. Perdió precisión, claridad. Los volantes terminaron ganando el partido, ¿no? Por eso te digo, para mí, lo mejor Pérez y Rainer Torres. Antes de la expulsión, por eso que teníamos mejor la pelota. Comenzamos dormidos al principio, ¿no? Hicimos el empate, teníamos la pelota. Y después con la expulsión de John se nos complicó un poquito. Tuvimos que defender el empate, ¿no? Yo creo que los primeros 10 minutos no nos hallamos. De ahí ya nos acomodamos un poco al campo sintético, al juego. Y de ahí ya, la expulsión nuevamente nos quitó el planteamiento que tenían porque era atacarlo. Yo creo que nos vamos un poco incómodos, ¿no? Al igual que mis compañeros y yo, nos vamos un poco incómodos porque era para ganar por dos goles más, ¿no? No, bueno, todo campo sintético es malo. Yo salí porque me están doliendo los talones. Es terrible jugar un campo así. Si la gente me está pifiando, ¿qué quieres que haga? Que me corra y me esconde y me vayan, ¿no? Al contrario, tengo que hacerle la mano como que me voy bien despedido del campo, ¿no? Y eso creo que a los compañeros que se quedan ahí dentro lo fortalece más, ¿no? Profesor, ¿cuántas fechas le dieron el segundo? Dos. Cumplí una en su llana y esta tenía que haber cumplido en Arequipa, pero no... Pero bueno, ¿no? Profesor, es importante determinar si usted ingresó al Estorio en el entretiempo porque si no sería desacato y podría sancionarlo incluso con algunas fechas más. Y acá puede pasar cualquier cosa. Aguirre, por ejemplo, expulsión directa le dieron una fecha. Cuando siempre una fecha es doble amarilla, aquel que tiene doble amarilla es una fecha. Agresión directa, roja directa, son dos fechas. Sin embargo, le dieron una fecha, entonces acá puede pasar cualquier cosa. Es un tema de... Es un tema que... Yo presento un informe y después la Comisión de Justicia de Avera. Yo presento un informe, nada más te puedo decir, discúlpame. Disculpame. El comisario hizo lo que tenía que hacer, decir lo que tenía que decir. Es un tema tampoco para llevarlo a ese grado de importancia. Pero seguramente que va a haber una sanción, ¿no? Porque tampoco es que pueden violar la norma así porque sí, al margen de que Areca por eso no sabía, no lo sé. Bueno, hay países donde el técnico no le deja entrar ni siquiera al estadio. Bueno, es el turno ahora...